¿Qué pasión es? ¿Qué pasión de gavilanes? ¿Quién le faltó? ¿Ustedes algo están tramando, Elizabeth? ¿Quién es una vista de mala ahorita? ¿Dice? ¿Mi lista? Bueno, tengo la vida. ¿No sería más grande el cuagordo de la chiquita? Mira a la Kenny como goza, mira. Bueno, entonces vamos a comenzar, Bad. Vamos a iniciar a la cuenta de uno, dos y tres. Y comenzamos con este ácido reto. La buena y la mejor te reíste, yo comenzando el reto. Entonces vamos a ver, vamos a ver. Aquí tenemos a la Cindy Victoria Hernández. López. Ah, no sabía, mira. La Claudivris. Claudia, Tatiana Garrido, Peña Garrido. ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Un perfección! Kenny Noemí, Gómez... ...Guerrido. Este... ...Gómez, ¿qué es usted, guapo? ¿Ve? Sí, es guapísima. ¡No! ¡Ah, sabe! Peña Garrido. ¡Ah, Gómez Cortés! ¿Es usted, guapo? ¡Ah, sí! Cuidado con esos brackets. Cuidado, cuidado. José Mariah, Joseph Mariah. Mariah Carey. Sí, está perro, va. La teta viene con todo. Vamos a ver la Wendy Light. Lleva... ...cuatro. Así que pónganse las pilas porque la Wendy viene arrasando con todo. Vamos a ver Griselda López de Borja. Venimos con cuatro también. Vamos a ver, vamos a ver. Y miren, cara bien guapísima. ¿Qué hace? Vamos a ver Milena Beatriz. ¡Pues madre! Bichos, apúrenme porque a la Milena le viene quedando solo uno. Póngale mente, póngale mente. Está perro, va a Cindy. ¡Ah, qué terrible, va a esto! No, hombre, si yo me comí uno y ya está. ¡Ah, y ustedes le han puesto limoncito! Mira, yo lo he hecho, no, porque te prefiero lo picante. Sí, tenés razón. Bueno, depende. Depende, 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 le dijo la viejita que hay. ¿Está siendo el que yo volaba? ¿Sí, va? No sé. Ah, sí. Ah, está haciendo el de ver. Finalizó. Tenemos el primer lugar por Wendy Carolina Borja López. ¿Qué es la mesa que es? Vaya guapísima. Wendy, por el amor de Dios. No, no, pero hace. Esa está tremendo. Vaya, y no va a poder dormir por ese volado guapísimo. Y la tienen que ingresar por eso. Segundo lugar, la Milena Beatriz. Hola. ¿Y el carúrico ahí? Sí. Y por lo menos unas cinco noches tiene que pasar ahí, mamá. ¿Cierto? ¿Ah? Porque cuando tienes que duerme. No, pero sí. No, el dolor. ¿Ya? ¿Ves que me trabó a hablar de esto? ¿Carudo? Ah, sí. Tercer lugar, el carudo. Ya. Cuarto lugar, Griselda López. Allá vienen los niños. Y la Cindy, tira la toalla o sigue. Continúa. Ya estuvo pues. Estaban súper ricos. Está riqui, ¿verdad? Y fíjate que yo siento que la temporada de Jocotes pasa así como que cuesta que lleguen a Sazones para que estén así y es un solo pasón. No, como cuesta para que llegue la temporada y para que pasen así. Mínimo un mes. A ver si vamos al festival. Bueno, que hoy no es el festival de Jocot. Tal vez solo comprar. Pero allá afuera. Solo comprar. Ajá, comprar. Ajá, ahí por el... Por los cañales y esos, así, los cafetés. Por los cañales. De ahí a la orilla. Ahí por la Sierra Verde. En el terreno de Sierra Verde. Ajá, también. Ah, sí. ¿Para qué ir hasta allá arriba? Porque los Jocotes se comen. Los Jocotes esos se ven casi siempre en... ¿Dos meses tiene la Claudia? Me va a arruinar el pañuelo. Ah, ¿para andar ahí? Sí. En octubre, octubre, agosto. Por ahí es. En agosto, pero... ¿Ah? ¿Vomitando? ¿Vomitando? ¿Vomitando el dedo, Claudia? No. ¿Vomitando? Sí, eso afecta. ¿No está el dedo? Pues sí. No le entiendes a la llena o se la abayuncada. Pues sí. ¿Qué me da así? No, y es que eso estiembla los dientes. Horrible, horrible. ¿Qué bonito sería que estuviera embarazada la Claudia? Sí, de hecho, para disfrutar. ¿Vos le copiaste a la Cindy, va? ¿Por qué? En la blusa. La Cindy daba una foto estampada aquí. Mira, vos pusiste una tuya también, ve. ¡Mía, de hecho! ¡Vaya! Sí, una de estas, pero con color rosadito. ¿Qué bonito sería que todos van a ver una foto mía, ve. Estampada. Bien, ahorita que el tiempo los ratones luces. Luces para que se maten, y rápido. ¿Qué pasó, guapísima? La patroncita, Guajajer, Baja Cren. ¿Patrones? Sí, al patrón. Me dice, Baja Cren. ¿Qué le dice? Me manda, mira, guapa, me dice, mira, chula, me dice, como cuando no tienes nada que ver, me dice, me sacaba los videos antiguos, y donde estaban coronándolo y todo, la cosa. Y ya después le digo, ay, tan chula a usted, le digo yo que le gusta ver los videos de Andrés. ¿Sí me dicen? Es que para espantar los ratones, aquí me sirve. La deja reproduciendo toda la noche. Le pongo los videos y escuchen los ratones. Ven la cara de ella, le digo yo, se lo desgullendo. Ay, qué malo. Ay, mira guapísima a sus patrones. Ya vienes que sirve de algo decir. Wendy, hoy a partir de ahora se contactó Wendy. Ya no es patronis. ¿Se lo tomó? Ni cuando de buenos hablan conmigo, a ver por qué. Yo no sé ni cuando. No, porque, o sea. No, porque, o sea, no, en ningún momento dije que, en ningún momento dije que la Wendy había sido la peor, o que todos habían sido la peor. Siempre me diría que la mentada cambia, o sea, le había tomado mucho confianza. Era un humano. Mucho cariño, lo que yo. Era un cerdón, ¿verdad? Y era quemada chinga. Era un humano. Era un cerdón. Y ya le perdonó los 20 dólares, guapa. No. Yo unos días le voy a reclamar cuando vaya a morir a mi mamá. Ay, pero ya más tarde ya no se va a acordar. ¿Tú sale del tren? No. Yo por chingar a los jefes, viento, no sé yo. Y después me la gasto bueno, digo, No me enojo, díganme. No me fregaste, díganme. Casi cuando estaban, sí, estaban en la casa. No se te ve ese plan. Pero me convence que esa huevía. Me gusta lo ácido. Me gusta lo ácido. Me gusta, pero tenía miedo. Tres me había comido yo con ella, había comido los ocho. Le pone me, que fue lo ácido. Pero no, como el reto ese de los mangos que comimos aquella vez. No, el romero, lo uso. No, no había ni el maje todavía. Creo que opinamos todos, el arrayán. El arrayán, ajá. Eso. No, pero yo creo que lo más, pero más, pero más horrible quizás, que ya nunca lo quisimos volver a hacer. El melón. No, o la ensalada. La ensalada. Mmm, ajá. Eso era una vez una ensalada. De salud. De salud. Y todos traían con gran pollo. A todos los jaguaros. La ensalada, la ensalada de... ¿Cómo es? No, era, era... Puros vegetales. Lechuga. Pero el chapéu me dejaron. No, 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 no. El chapéu me dejaron con el diente. Nada. Cómo lo estáis. El chapéu me dejaron con el diente. Es que a mí me dejaron mucho. si no porque fué el diente, 30 $ porque la corona no, la corona ,la corona, la corona, si no queda un pedazo de diente ah si la cosa no se le cae y no se le pierde hay que tener cuidado a la hora de comer no se vaya a tragar, si no después lo tiene que buscar guapa si se lo traga ¿Quién del grupo ha visto el video del reto de las sandillas? Sí, está bien chido, yo sí he chistado ¿A la gente le ha gustado? Me ha inventado el chefe, vaya a apurar y apurar Y cuando le tocaba a él sí, comía despacito Dice, ahí fue una suscriptora Hasta la cantaba la sandilla a usted a la Wendy Y parece para que comiera más rápido y estaba más lento Pues una suscriptora que dice que ya cuando estaba viendo ese video Estaba comiendo y hasta ella comiendo bien rápido Así había puesto Y otra suscriptora dijo que era el primer video que ella miraba de nosotros Y que le había gustado el juego Entonces se iba a quedar viendo Ah pues eso me llega, gracias, gracias, gracias a todos los que van llegando La gente le gusta mucho de cosas de reto de comida Pero por ejemplo Si van a comer y van a comer Es que todos miran por qué es la marracha Porque esta gente no se trata como un bocote Ya la rega No, nada más para que la gente tenga videos ahí bonitos No, es que van a tener Si, entonces el campo también le gusta Es mejor todavía los videos No, la gente no le gusta los videos Ya la rega Bueno, entonces nos vemos en un próximo video Ya la rega Y el que gane Le vas a dar 25 dólares Vaya, ve Oye, oye esta Algo más Reggetona Así que nos vemos en un próximo video Gracias por habernos acompañado Cuídense, bendiciones Y no se salten los anuncios Por favor Tres canales Diversión, aventuras Y Recreto